Hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo del magazine informativo Juntos Sumamos por la Convivencia, espacio creado para dar a conocer las diferentes actividades de prevención que buscan sumarle una sana convivencia al territorio embigadeño. En el capítulo de hoy, el último del año 2021, hablaremos sobre la pólvora, los motivos para no utilizarla y la normatividad que la prohíbe. A continuación, el director de seguridad del municipio de Embigado, Jairo Jiménez López, nos hablará sobre los diferentes controles que se realizarán en esta época de fin de año y enviará un mensaje de prevención para los ciudadanos. La Secretaría de Seguridad y Convivencia invita a todas las familias para que en esta Navidad tengamos una Navidad tranquila y esto se logra si no utilizamos la pólvora. Nuestros beneficiados serán nuestros hijos y nuestras mascotas. Será la comunidad en general para que hagamos de Embigado un ejemplo a nivel nacional. Embigado le dice no a la pólvora, las familias le dicen no a la pólvora, la comunidad le dice no a la pólvora. Esto conllevará a una Navidad tranquila y a ceros quemados en nuestro municipio. Muchas gracias, director, por acompañarnos en el capítulo de hoy, el cual está dedicado a la protección y prevención de todos. La voz de los ciudadanos también es nuestra prioridad. Por eso hablamos con los ciudadanos y les preguntamos por qué no debemos usar pólvora. Quiero invitarlos a que no usemos la pólvora en esta Navidad, ya que es un artefacto demasiado peligroso para los niños, adultos y todo tipo de personas. Los invito a que no usemos pólvora, ya que es un artículo que causa muchas tragedias en los hogares, muchas tristezas, dolores. En primer lugar están las mascotas. El estallido de la pólvora genera en ellos mucha ansiedad que en ocasiones les provoca la muerte. Ponemos a sufrir a los animales que viven en este momento en un estado también de pérdida de su estado natural por tanta construcción. Entonces no los acabemos de desterrar con la pólvora. Y también no había razones por los niños, por los adultos, que esto generaba quemaduras de primero, segundo grado, inclusive a veces hasta amputaciones. Hago un extensivo llamado a todas las familias envigadeñas para que no usen pólvora en esta Navidad por los animales, por los niños, para que no hayan quemaduras y pasar una Navidad deliciosa en nuestras casas. Preferimos que no usemos pólvora en esta temporada para que pasemos una feliz Navidad y todos en alegría y sin accidentes así debido a la pólvora. No pongamos a sufrir a nuestros niños, que ellos sufren el dolor y nosotros sufrimos la tristeza. Por favor, pólvora no. Antes de finalizar, Ana María Mesa Batancur, directora de Convivencia del municipio de Migado, enviará un mensaje de prevención, empatía y convivencia. Desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia del municipio de Migado, queremos invitarlos a nuestras campañas de encender la magia de la Navidad sin pólvora. Es importante que nos unamos en familia, que permanezcamos unidos en esta Navidad y no necesitamos para nada la pólvora para poder tener una Navidad unidos y en familia. Igualmente, invitarlos con todas las unidades ejecutoras de la Administración Municipal a todos los eventos que estamos llevando a cabo en la Navidad para vivir juntos una Navidad en familia, en comunidad, con respeto, con tolerancia y con sana convivencia, especialmente sin encender la magia de la Navidad con pólvora. Así finaliza un capítulo más del Magazine Informativo, juntos sumamos por la convivencia. Nos vemos el próximo año con nuevos proyectos que le apuntan a una sana convivencia en Envigado. Nos vemos.